jajajajaj jajajajaj nunca me vas a atrapar tantita a si entonces trata de escapar jajajaj Oye, ¿qué le pasó a tu cabeza? Oye, ¿qué le pasó a tu cabeza? A santos cielos mi cerebro desapareció. Oh no, el mío también. No es posible. ¿Qué vamos a hacer, Sally? ¿Qué vamos a hacer? Mira hacia allá. Tenemos que asegurarnos de esterilizarlos antes de colocarlos. Correcto. Entonces mezclemos varios de estos limpiadores. ¿Qué lo hiciste a propósito? No sea su ridícula. Yo no hice nada. Así. Ya estamos completamente cansadas de las dos. Solo usan el 20% de nosotras, yo ya me cansé. Vámonos a la Ciudad de México para que nos olvidemos de ellas. Trato de pensar, pero no puedo. Eso es bastante divertido por extraño un poco esas dos cabezas suecas. Creo que ahora volvemos a la normalidad. No gracias a ti no vuelvas a hacerme esta broma otra vez. Toda fue tu culpa. Mi culpa es la tuya. No te tengo miedo. No. 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 Gracias.